¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con quién estás? Y yo me muero, me muero sin ti Necesito saber a dónde vas Y yo me, yo me, yo me, tengo ganas de verte Y ponerte un poquito a besar Casi me parece que de tanto quererte Estas ansias me van a matar Quiero besarte, quiero abrazarte Quiero tenerte aquí Quiero que sepas cuánto te quiero Cuánto suspiro por ti Y yo me, yo me, yo me, tengo ganas de verte Y estar en las nubes hoy Quiero que sepas que de tanto quererte Casi, casi, casi loco estoy Quiero besarte, quiero abrazarte Quiero tenerte aquí Quiero que sepas cuánto te quiero Cuánto suspiro por ti Ella es una chica que está muy mona Al verla bailar la gente se amontona Tan solo un defecto debe de tener Que si la ves, si la ves, vas a enloquecer Vas a enloquecer Se llama money Money, 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 money Quiero que sepasó Quiero que conozcas a money, money Si tú bailas con ella de cabeza te pone Tan solo un defecto debes de tener Que si la ves, si la ves vas a enloquecer Vas a enloquecer se llama money Money, 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 money Oh, you make me feel so good Money, 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 money Te amo Moni, Moni, Moni Se llama Moni, 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 Moni